Última hora, el Pleno del Tribunal Constitucional reconoce como derecho constitucional el derecho a la vivienda y desestima la mayor parte de las quejas dirigidas contra la ley de ocupación por el derecho a la vivienda. El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por mayoría, el recurso de inconstitucionalidad promovido por Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en pocas palabras el Constitucional ve legal ocupar viviendas. El Pleno del Tribunal Constitucional